El ministro, el rey, personalizado, sin piedras. La general, premiadas, uno de los premios de excelencia a la innovación, para un gran territorio que da empleo y que responde a las necesidades. El principio es de mi experiencia del proyecto del año pasado. Desde mi empresa, el lugar donde siempre pasan cosas y de canales de misajes sus costumbres y su historia demostrará ser una potente... ...que van a estar visto en estos tres proyectos, siendo la mala casa en los 30, la de Roma. No en parte, la agricultura está considerada por muchos científicos como una actividad de los que adjudican a la mujer un papel destacado en la política, social y cultural de los pueblos. ...la prospera de familia y que ya es marca de un modelo de uso muy concreto... ...el obrador de neweras... ...y el pulegio general, você tem между a ti. Aplausos. 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 el orador de Tendela. La última tecnología, desde 2005, se ha convertido en ejemplo para otros emprendedores, que han entregado a muchas mujeres de la zona en distintas tareas como la recogida de Tendela. Recoge el premio Doña Dolores y Aplausos. Gracias. 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 Gracias.